Continúan abiertas las inscripciones para el programa mayores de 25 que posibilita a los mayores de 25 años sin título secundario la obtención de una certificación que habilite a estudiar alguna carrera de esta universidad. El programa consiste en el desarrollo de clases y talleres en modalidad presencial y libre. Habrá una reunión informativa el día 31 de julio. Este es un programa destinado a todos aquellos que no hayan terminado la secundaria. Está dentro del artículo número 7 de la Ley de Educación Superior. Una vez que están inscritos en el programa, ellos tienen cuatro talleres disciplinares. O sea, lo que se pretende es que ellos completen, o sea, darles una cultura general como para que completen su educación y puedan el año que viene ingresar en alguna de las carreras que ofrece la universidad. Tienen cuatro módulos disciplinares, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua y matemática. La jornada que es de información sobre las calleras y de vocación, reflexión vocacional, es el 31 de julio de 9.30 a 12 o de 17.30 a 20 horas. En eso se les va a dar información sobre los módulos disciplinares que se van a desarrollar a partir del 1 de agosto. O sea, la jornada es el martes 31 de julio y el miércoles 1 de agosto comenzaríamos con el desarrollo de estos módulos disciplinares. Ahí en la jornada se les va a brindar toda la información sobre el desarrollo de los módulos. Nosotros habíamos fijado la fecha de inscripción hasta el 12 de julio, pero van a seguir abiertas las inscripciones hasta el 31 de julio. ¡Suscríbete al canal!